El día de hoy firmamos el acta de inicio del proyecto de distribución de agua potable para el municipio del COPEI. Es un proyecto que se está haciendo a través del mecanismo de obras por impuestos, en el que ISA se vinculó como contribuyente y como gerente del proyecto. Este fue un proyecto que nos postulamos, nosotros conocemos el territorio del COPEI, tenemos infraestructura eléctrica en la zona y queríamos de esta manera que las comunidades, el territorio, la administración municipal, que tenían un proyecto pionero para ellos, que era la red de distribución de agua, el acueducto del municipio, pues se mejorara teniendo en cuenta las dificultades y falencias que tenía este acueducto. Y de esta manera nos vinculamos al proyecto, nos postulamos, hicimos ajuste de costos, no lo adjudicaron y en este momento estamos celebrando la sesión de inicio de este proyecto, para ejecutarlo, ojalá de manera satisfactoria y que impacte positivamente este territorio. El aporte de este proyecto es de 15.392 millones de pesos, e impactará a más del 70% de la población del casco urbano del municipio del COPEI. Iniciativas como esta son las que nos permiten construir país. Invitamos a todos los contribuyentes a que se vinculen al mecanismo de obras por impuestos a través de la FIDU Previsora. FIDU Previsora FIDU Previsora FIDU Previsora FIDU Previsora FIDU Previsora